En el marco de un programa de 6 millones de pesos que es bacheo en hormigón, se han hecho algunos bacheos bastante importantes de data de mucho tiempo atrás que estaban rotos, el caso de Boulevard Perón, Cañón y Rigoyen, bueno, ahí van a ver la gente, varios bacheos que se han hecho en hormigón, o sea, se excava, se compacta la tierra, se hace un hormigón pobre y luego se hace el hormigón estructural. Eso lleva una serie de etapas de tiempo en obra que por ahí perjudica, evidentemente perjudica. La del caso concreto del carril de Morón, había una pérdida de hace tiempo que la víamos solicitando a APSA, la empresa APSA de agua, Agua y Claca, para que lo solucione. Nosotros hicimos media calzada, reparamos la media calzada y quedó abierta porque nos dijeron que dentro de las 24 horas iban a venir a reparar la pérdida de agua. La pérdida nunca se reparó y nos quedó el inconveniente que vinieron las fiestas, las empresas paran, nos siguen con la obra y quedó el bache abierto. Reconozco la dificultad de los vecinos, reconozco el perjuicio de transitar ese lugar con un bache abierto a propósito para solucionar la obra, pero ahora lo hemos resuelto convocando e intimando a la empresa APSA para que venga a reparar esa pérdida de agua y después reconstruir un nuevo sumidero porque está destruido y tapado con mucha basura. Borca de Tormenta y Claca. Borca de Tormenta, Agua y Claca, sí. Se reparó, ahora se echó el hormigón pobre y bueno, las lluvias nos perjudican también, en estas lluvias de fin de enero y principio de febrero, nos han perjudicado en el tiempo de obra, pero a la brevedad va a estar terminado el inconveniente de esa obra. Tramo final, digamos. Tramo final, sí. Pasar el hormigón estructural ahora y listo. Y darlo, esperar siete días y dar apertura a tránsito. Lo llevo a la zona de Ecuador, México, Calle Chile, muchas esquinas de esa misma gran obra, plantean que hay cloacas desbordadas, que se han tapado los caños. ¿En qué instancia está esto? Porque vemos que la obra está inconclusa, iniciada ya el año pasado. Bueno, comenzamos con Ecuador. Bueno, a Ecuador le queda muy poco para terminar. Ecuador, hay unas interferencias, hay una interferencia de gas, una interferencia de cloaca, pero está pronto a terminar. Hay unas lomas de burro que pusieron los vecinos, pareciera por la velocidad de los vehículos que pasan, una autoconstrucción de lomas, evidentemente está fuera de toda norma y de toda calidad de obra. Esa la hicieron los propios vecinos con cemento y arena, y bueno, con hormigón. Hay unas dos, tres cuadras que han puesto unas barreras de contención para que no pasen los vehículos a alta velocidad. Es una obra que te lleva a salir hasta la Ruta 25, es una salida importante. Ecuador vieja se va a hacer después un bacheo nuevo, se va a reconstruir un poquito más, pero Ecuador nuevo es en hormigón y cordón. Hay un Ecuador viejo, podríamos decir, que es hecha en material asfáltico. Es el antiguo Ecuador. Y después hay unas interferencias de cloaca, que tienen que la empresa AUSA, la prestataria del servicio que recibió la obra, reparar ese servicio.